Hola Tú tienes tantas cosas que enamoran Las veces que te fallo y me perdonas Te amo cuando rías, cuando lloras No sé por dónde empezar Llegaste en el mejor momento Tuviste la ilusión de mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Tú siempre dices que tengo que vivir el momento Tú, 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 que ya llegó nuestro tiempo y me parece perfecto Hola, te prometo que jamás va a estar sola No olvidaré llamarte a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Demos Radio Visual En esta sección que denominamos Entrevistas Donde dialogamos, conversamos con personalidades del ámbito social, cultural, artístico Deportivo Y en este caso vamos a hablar con un referente del mundo político Del partido de Vicente López de la zona norte del conurbano bonaerense Y ya lo vamos a presentar, ¿sí? Ya lo vamos a presentar Quien nos acompaña hoy, le agradecemos muchísimo la presencia Es Federico de Copet, que es dirigente del partido obrero Que fue candidato a concejal en las últimas elecciones de 2015 Por el partido obrero en el frente de izquierda Gracias Federico, ¿cómo estás? No, muy bien y gracias a vos por invitarnos Por favor, bueno, voy a tomar asiento Vamos a conversar un rato Para hablar en particular y en primer lugar Por el acto que se desarrollará el sábado 19, mañana En el Estadio de Atlanta Pero también algunas cuestiones relacionadas con la actualidad política, local, provincial y nacional Si te parece, ¿no? Sí, sí, vamos a ver Bueno, perfecto ¿Desde cuándo formás parte del partido obrero? ¿Desde cuándo la militancia? Bueno, en la militancia estuve toda mi vida Empecé en un grupo, el partido de izquierda se llamaba Más Más, Movimiento del Socialismo Movimiento del Socialismo mucho tiempo Y bueno, después tuve un paso por el Frente Grande Donde también fui dirigente del Frente Grande Y a partir del 2001 En la crisis me contacté con el partido obrero Y como siempre digo yo Mi ingreso al partido obrero Fue una conclusión política de una búsqueda Ajá Conclusión de una búsqueda Claro Reúna entonces el partido obrero ¿Te sentís cómodo con tu pensamiento y tu acción en el partido obrero? Eh, claro, porque soy un socialista Ajá Bien, bien Y hablando del socialismo Estábamos hablando y me hacías referencias hace un ratito Sobre quizás los inspiradores, ¿no? Los intelectuales que forjaron ¿Qué nos podés contar al respecto? Eh, bueno Por supuesto Por supuesto Resumidamente, ¿no? Eh Uno de los fundadores es Jorge Altamira Ajá Es el máximo teórico de la Argentina De las últimas décadas Después referentes tenemos Néstor Pitrola, Gabriel Solano Eh Grandes cuadros socialistas Que luchan por el socialismo, ¿no? Ajá Eh El Partido Obrero ha crecido a dimensiones exponenciales Y el Frente de Izquierda Eh Mañana Justamente tenemos Eh Un gran acto Que va a ser El gran acto De las últimas décadas de la izquierda Ajá Ajá En el acto de mañana ¿Qué agrupaciones políticas van a confluir? Va a venir el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el PTS Pero miles de independientes, trabajadores independientes, juventud Que buscan una salida a toda esta crisis que hay monumental en los partidos del régimen Y que tiene su origen en el mismo régimen Ajá Vamos a hablar de eso en un minutito Pero te propongo que miremos entonces Ese, este, este, bueno El lanzamiento, la convocatoria que hace Néstor Pitrola Para el acto en Atlanta ¿Te parece? Ahí está, lo vemos Con el triunfo de Trump Más que nunca hay que poner en pie al movimiento obrero Desarrollar una gran fuerza popular Capaz de derrotar el ajuste de Macri, de los gobernadores De toda la clase capitalista Y tenés algo para hacer por ese objetivo Venite con el Partido Obrero Al acto de Atlanta Que convoca el Frente de Izquierda y los trabajadores El próximo sábado a las 16 horas Y estaba entonces la convocatoria que hace Néstor Pitrola Claro, un spot Un spot, sí, 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 sí Bien Contame cómo es la visión, por qué, por qué el acto entonces O cuáles son los motivos, porque debe haber más de uno El acto es porque queremos visualizar al Frente de Izquierda Para organizar a todos los trabajadores Y que sea una fuerza contundente Ante la desintegración kirchnerista y la ofensiva del Macri Hay un ataque brutal a las condiciones de vida de los trabajadores Este gobierno lo único que hizo sumó más pobres en nueve meses Siguen cobrando el impuesto al salario No graba la renta financiera Un tarifazo tras otro O sea, nos gobiernan el delón Los bancos Entonces, a eso nosotros tenemos que decir basta Pero no basta atrás del tinerismo La consigna volveremos Es un veneno para la juventud Porque el peronismo gobernó estos últimos años Y el kirchnerismo Hay una cierta continuidad del kirchnerismo El kirchnerismo pagando deuda externa y emitiendo dinero Se sostenía Y el macrismo se sostiene endeudando fenomenalmente Que nos va a llevar a otra bancarrota En el medio están los despidos Que es fundamental Se cae la construcción Se cae la industria El empleo público El empleo privado Y hay acá lo que quiero dejar en claro Que hay un pacto entre masa Defende para la victoria Y cambiemos De gobernabilidad Vos afirmás que hay un pacto de gobernabilidad Por supuesto La movilización que hoy hace la CGT Con movimientos sociales Nucleados Por el Papa hace 15 días Es una acción berreta De apoyo al gobierno Porque están pidiendo una emergencia social Y no están parando No están reclamando Mejorar una lucha Para mejorar las condiciones de vida Sino están reclamando un seguro desocupado Que va a venir a destruir el salario Entonces hoy Yo pasé por la Plaza Por ahí Estaba lleno de De toda una burocracia sindical Que está repodrida Como es la UOCRA UPCN Que fueron kinderistas Fueron menemistas Fueron dualistas Ahora son macristas Calo Que pretenden regimentar a los trabajadores Entonces Nosotros nos queremos visualizar Como una alternativa Para que realmente La sociedad Se construya desde otras bases sociales Que desde un gobierno A los trabajadores Realmente Claro Uno piensa El kirchnerismo Que enarboló banderas de izquierda Pero ustedes Interantes del Partido Obrero Se opusieron a distintas prácticas ¿No? Del kirchnerismo Y ahora también Se dice por allí Uno escucha Que inclusive Macri actúa Más Digamos Hacia la izquierda En algunas cuestiones Que Cristina ¿No? Es lo que dicen Es lo que se escucha Ustedes siempre Proponen una alternativa distinta ¿No? Y La Burocracia sindical Eso es todo un tema Realmente ¿No? Para Para seguir extendiéndonos En ese aspecto ¿Se puede Digamos Tal vez Como Sintetizar En un párrafo ¿Cuál Sería La La propuesta De ustedes ¿No? Con respecto A A A la burocracia sindical ¿No? Bueno El acto Uno de los puntos centrales Del acto Y Del trabajo De la tarea Que nos damos Es recuperar Los sindicatos En manos De los trabajadores ¿Hoy en día ¿Dónde está? Es muy importante Lo que vos decís Porque mañana Habrá El compañero Alejandro Crespo Que recuperó El sindicato El neumático Y lo tenía La burocracia Kinerista De Guaseco Hace años Y años Y años Y imponemos Un método De asamblea Que desean Los trabajadores No un método Que utiliza La burocracia sindical Y el sindicato Que de Caminero No hace ninguna asamblea No se llama nada No puede hacerlo Porque sería Aguchado Entonces Un sindicato Es una organización De los trabajadores La tienen que dirigir Y tomar las decisiones De conjunto O sea Se puede Macri Cuenta con el aposo De la burocracia sindical De la iglesia De corporaciones Pero es un gobierno débil No tiene recursos Políticos Ni económicos Y Nos vamos a ir Un poco de tema Pero te digo El triunfo De Trump Derrumba El plan Macri Que era Tomar deuda En Estados Unidos Pensando que Las tasas Al 1% Iban a durar Mil millones de años Vos decís Que esto cambia Con Trump En el poder Ya la perspectiva De que Trump Suba las tasas De interés Se acaba El plan Macri Por más que sean Amigos Como dicen Que alguna vez Jugaron al golf Si Por mí Los dos Especuladores Inmobiliario Del Estado Claro Bueno Claro Tendríamos que hablar Del plano internacional También Pero sería Para otro programa Tal vez Si Si Te propongo Que veamos También Y Puedas Después Extenderte En este Nuevo spot Que Bueno En el cual Aparecen Distintos referentes De la zona norte Del partido obrero A ver Vamos a ver Arranca el segundo tiempo Y hay una lucha reñida Entre el equipo Del ajuste Y el de los trabajadores Pero Parece que la defensa De la CGT Está pintada Acá necesitamos Un juego propio Con la izquierda Vamos al frente Los trabajadores Para defender Los puestos de trabajo Para Para abrir las paritarias Y mejorar el salario Para terminar Con los penicidios Y conquistar El derecho al aborto Para derrotar Los tarifazos Que se aplica Contra el pueblo Para recuperar Los gremios Para los trabajadores Para ganar El partido Hay que derrotar El ajuste Vamos a Atlanta Para que la crisis La paguen Los capitalistas Y para que Los que viven De su trabajo Sean alternativa Política Abajo el ajuste Al frente Los trabajadores Ese es el eslogan Entonces Federico Bajo el ajuste Al frente Los trabajadores Bien Bien Distintas personas Que aparecieron ¿No? Son todos compañeros Que cerraba El diputado nacional Néstor Pitrola Que es un cuadro socialista La verdad Me siento orgulloso De ser su compañero Todos compañeros Luchadores Que luchan En su sindicato Para recuperar Y ponerlo Al servicio De los trabajadores Y no de las patronales Que lo dirigen ¿Se puede decir Que se está Quizás Volviendo A una práctica Desde la década Del 90 Con este gobierno Que podés Vos que Ya tenés unos años Por supuesto Unos cuantos Debilitancia Comparar De alguna manera Eh Sí No desde La crítica Que hace La Habana Que La Habana Critica al gobierno Diciendo Que tiene un esquema De dictadura militar Y de menemismo Económicamente Eh Porque Los concejales Los diputados De masa Votan Todas las leyes De gobierno ¿Entendés? Lo que oculta Pero Tienen similitud Pero el kirchnerismo También tenía similitud Eh Con el menemismo Eh Eh El kirchnerismo Por ejemplo Con el frente ciudadano No enfrentaba Los tarifazos De gas ¿Por qué? Porque tenía intereses Todavía en YPF Eh Pero no enfrentaban Los tarifazos De 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 Porque eran totalmente Socios Lo que hizo el kirchnerismo Y vamos a tocar Y vamos a tocar un tema Sí Fue legalizar Eh Las privatizaciones De los noventa Mediante subsidios Eh Las tuvo En un respirador Automático Ajá Y ahora Y ahora se viene Lo que llaman El sinceramiento Del precio Y es como que Este sinceramiento Del precio Se expira el tarifazo Del año que viene Y dolariza La tarifa O sea Eh El cambio El vuelco De Estados Unidos Eh Va a ser muy peligroso Vos fijate Que sacan Eh Una Una circular La empresa No El ENRE El ente Regulador Sí Diciendo que No se van a cobrar más Cuando te reponen El servicio Porque entonces Encima con el trabajo Precarizado Vos trabajás Seis meses Podés pagar la lula O en otros seis meses Te la cobran Eh Cuando te echan Del trabajo Te subsidian Con velas Y después Cuando tengas Algo de plata Podés tener luz Uno o dos meses Es una barbarie Es un maltrato Eh Que están haciendo Con Con los trabajadores Que Eh El frente izquierdo Dice Va hasta Mañana Aplanta Mañana Es el comienzo De un desarrollo Una tendencia Porque Eh Cuando hablamos También El plano internacional Que Pero Tiene mucho que ver Con esto Eh Que En la En 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 las Internas En las primarias De Estados Unidos Sander Le peleó Sander Levantaron Las reivindicaciones De los trabajadores Denunciaba La banca Eh 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 Todo lo que estaba pasando Y viendo los trabajadores Los hizo su bandera Y pierde Pero Pero le disputó A Clinton Mano a mano Eh El liderazgo Todos los encuestadores Coinciden De que Sander Si se presentaba Le ganaba A Clinton Y a Trump O sea O sea Hubo una tendencia Contra los que hablan De la tendencia Fachistoide De la masa Hubo una tendencia Que Sander No desarrolló Porque se bajó Eh Ese es el espacio Que no No queremos Dejar vacío Nosotros Desarrollarla La tendencia Eh Eh La La verdadera Grita Yo después te quiero comentar Lo que pasa En Vicente López Si Eh La verdadera Grita Está entre todo Este bloque Que conforma La CGT El masismo El kirchnerismo El pro La UCR Y los trabajadores Esa era la grita Del 2001 Después Las otras Gritas Son para afuera Pero por adentro No hay ninguna grita Hay Totales coincidencias Ahí se actuó En bloque Para vos Claro Claro Me hice voto en bloque Hay Ustedes tienen Cifras Quizás más Acertadas Sobre la cantidad De despidos Que hubo En este 2016 Hasta el momento Eh Se hablan De Cerca De 250 mil despidos Uh Y sobre todo El ajuste Que va a ser En el estado Pero se derrumbó Toda la industria Estuvo un empleo Privado Y por ahora No se vislumbra Creación de empleo Los brotes verdes No Los brotes verdes No se vislumbran Eh Y no No van a venir Eh Vos fijate Que con el blanqueo Eh Permitieron que los capitales Vengan Cambien los dólares A pesos Eh Y se lo lleven Eh Lo legalicen Pagando un impuesto Al estado Y lo dejen afuera Se lo lleven afuera No 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 hay ingresos De capitales Por lo menos Por la misma razón De Trump Porque dice Vamos a una guerra Económica Yo quiero que cobren Como los chinos Si no me hace esas condiciones No Eh No No voy a meter capital Y menos Con un presidente Que no se sabe Está colgado Con hilo Hay Así en el escenario ¿No? Del acto al oficialismo Por supuesto El quisionismo Que quiere volver Aparece la opción De Massa Como diciendo Somos la La tercera vía ¿No? La opción Eh Se habla de una especie De De nacionalismo Si se quiere ¿No? Exacerbado De Eh Decir Pues lo escucha Massa Que decía Bueno Eh A los Delincuentes Mejor dicho A los extranjeros Que delinquen Bueno Cumple la condena Acá en el país Y después lo deportamos Después lo Lo enviamos de nuevo A su país de origen Eh Si, si Un pensamiento Y una expresión Totalmente Fachista Eh Para Los socialistas Eh Las fronteras Son De los que viven Del trabajo ajeno Y de los que viven De su trabajo Eh Nuestros trabajadores Tienen más similitudes Y más intereses Y más intereses En común Eh Con los trabajadores Uruguayos Que con Eh Los López Los 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 Caputo Eh Entonces Eh Nosotros Nos oponemos A A esa tendencia Y lo recubriamos Totalmente Eh Porque A Tram No lo votaron Por Eh Sus consignas Racistas Y se lo han publicado A Tram A Tram Eh Lo votaron Por el Proteccionismo Las consignas Por Proteccionistas Porque En los últimos 15 años El trabajador Norteamericano Perdió 15 millones De empleo Y Fue precarizado Totalmente En los otros días Hay una nota En McDonald's Y en Eh En Walmart Eh Van a Eh Trabajan Y van a Casa de albergue En situación de calle Con la esposa Y el bebé Para trabajar Para poder trabajar En esos lugares O sea Cuatro de cada Diez personas De los albergues Son trabajadores Que viven En la miseria Y sin hogar El sueño Americano Eh Fue un sueño Nada más Eh Entonces Eh Trump gana por eso Para otro Gana por eso Porque Le está diciendo Bueno Que vengan Las fábricas De auto De nuevo Acá A Netroy Que se cree trabajo Que bueno Que paremos un poco Con los inmigrantes Con los robas Porque Eh Cuando Eh Aquí Verdad Hay que decirlo ¿No? Eh La autopista del sur El grupo Macri Bajo el menemismo Cuando se privatizó La autopista Que es inconstitucional Critican los pequetes Pero no critican Los peajes Eh La hizo con Taller dobleros bolivianos Y los hacía Dormir en container Cuando hay crisis Se los quieren sacar De encima Entonces Lo que hacen Los gobernantes Es decir Mirá Yo no tengo la culpa Que vos no tengas trabajo La tiene El paraguayo Que viene acá Y te saca el trabajo Y quieren dividir A la clase obrera Entonces Ante Eso Nosotros decimos Trabajadores del mundo Unidos Como decía Carlos Massa Ajá Eh Dentro del Partido Obrero Hay Se conoce Así La cantidad De Argentinos De Extranjeros ¿Se hizo Esa Imagino? Vamos a Compartir Otro Spot Te parece También De Referentes De la Zona Norte Convocando El acto Del Sábado 19 ¿A qué Hora Es En el Estadio De Atlanta Ah Es Importante Eso Señalar Nos Juntamos A las 15 Hora Para Entrar En Columnados En Humbold Y Corrientes A las 15 Hora Vamos A Estar Ahí En Partido Obrero En Columnados Vamos A Entrar En Juntos Humboldt Y Corrientes 15 Hora Bien Vemos Adelante Contra la Colisión Del Ajuste De Macri Y Los Gobernadores Y Contra La Tregua De La CGT Nosotras Si Paramos Ahora Vamos Por Más El 19 Llenemos La Cancha De Atlanta Por La Defensa De Los Puestos De Trabajo Contra El Impuesto Al Salario Por La Reapertura De Paritar Por El Mismo Trabajo Las Mujeres Queremos El Mismo Salario Abajo El Ajuste Al Frente Los Trabajadores Parece Que No Aprendiéramos El Tema De Que La Mujer Tenga Que Seguir Reclamando Una Igualdad Parece Mentira A Esta altura Hace Paso De Los Real O Sea El Régimen La Degradación Del Régimen Convierte En Mercancía Por Ejemplo Hubo Una Gran Movilización Y Hay Por La Ola De Femicidios Que Hay Somos Responsables De Estado Y Hablar De Ninguna Menos Sin Hablar Del Derecho Al Aborto Gratuito Es Una Contradicción ¿No? Entonces También Otra De Las Consignas De Mañana Es Por Un Aborto Legal Y En Condiciones Seguras Como Hace Cualquier Persona Que Tiene Plata Entra A Clínica Privada Por Un Mal Estar Y Sale Mientras En Los Barrios En Las Provincias Y Aparte Mujeres Se Mueren Hemos Retrocedido Diez Mil Años No Pueden Abortar Ni Si Quiera En Caso De Violación Se Está Tendiendo A Eso Ahora Sacaron La Objeción De Conciencia Votan Por Los Diputados Por Objeción En Tema Del Aborto Ahora Para Pagar Los Fondos Buitres Son Todos Disciplinados Es decir Esto se tiene Terminado Porque Aparte Cubre Un Negocio Privado Mueren Millones De Jóvenes Y Son Los Más Explotados Los Más Humildes Y Aparte La Mujer Tiene Derecho A Planificar Su Vida Como Hace Cualquier Persona Quiero Tener Dos Hijos Cuando Quiero Tener Tiene Derecho A Planificar Su Vida Sin Que Nos Vengan Con Cuentitos Clericales Que Estos Movimientos Sociales Que Hicieron La Marcha Están Ahí La Iglesia Todavía Seguía Prohibiendo El Uso De Profilácticos Hasta En Eso O O No Podemos Vivir Ya Nosotros Necesitamos Un Sistema Social Superador Porque Si no Vamos Camino A La Barbaria En Eso Está Precisamente Claro El Partido Obrero ¿Lo Notas Que En Estos Años Está Cohesionado El Frente De Izquierda Si Hay Pequenas Diferencias Pero Los Socialistas La Construcción De Partido Revolucionario Sufre Muchas Presiones Y Bueno Hubo Organizaciones Que En Su Momento Hicieron Un Acto Con El Kirchnerismo Con Sectores Que Se Llaman La Izquierda Nacional Que Fue Un Fracaso Absoluto A Lo Largo De Los Años Fueron Los Que Se Reunieron Con El Papa Vos Fíjate Este Volveremos Pérsico Está Con Pérsico Y el Chino Navarro Están Con Massa O sea Hace Cinco Anas Pasaron De Acusar Que Massa Era El Hombre De Embajada Yanqui A Que Para Derrotar A Macri Hay Que Estar Atrás De Massa Es 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 Un Es Un Camino De Construcción Pero Sobre Todo Son Las Corrientes Que Integra El Frente Izquierda Son Independientes Del Estado Y De Cualquier Partido Patronal No Queremos El Furgón De Cola Porque Ya Se Experimentó En Argentina En El Mundo Las Izquierdas Furgón De Cola De Los Frentes Ciudadanos Pino Solana Que Después Queremos Armar Un Bloco Homogéneo Con Independencia De Todo Tipo De Partido De Estado Como Son La UCR Bueno Si 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 Estamos Hablando Estamos Conversando Con Federico De Copet Que Es Referente Del Partido Obrero Aquí En Vicente López Que Fue Candidato A Concejal En Primer Lugar Estabas En La Lista Y Estuviste A Punto Me Parece De Ingresar En 2003 Estuve A 700 Votos Considero Que Esos 700 Votos Nos Faltó El Aparato Que 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 Tuvo El Pro Obviamente Porque Nosotros No Teníamos Aparato De Los Militantes Que Tal vez Trabajan Domingo Iban A Fiscalizar O sea Aparato Aparato Hablamos De Grandes Sumas De Dinero Y Una Estructura Para El Estado Fundamentalmente Empresas Patrocinantes Se Podría decir O sea Yo Considero Que Esos 700 Votos Los Habíamos Obtenido Y Muchos Más Pero Bueno Es Una Lucha De Un Partido Revolucionario No Podés Empatar Tenés Que Noquear Se Hace Esa Figura Tenés Que Noquear Directamente Está Bien Bueno Y Podemos Hablar Ya Me Parece Sobre El Ámbito Local Sobre Lo Que Pasa Acá En Vicente López Que Es Tu Lugar No Es Muy Importante Ese Tema Porque Hablando De Concejales Por Ejemplo Que Sucede En El Consejo Deliberante Que Está Pasando Que Es Nuestro Poder Legislativo Comunal Claro Pero No Gobierno Para Nosotros Bueno Todos Sabemos Acá Cuando Se Votó En 24 de Marzo De Diciembre 24 de Diciembre Medianoche Sin avisar A la Oposición Se Reunieron Y Los Concejales Votaron Que Del Ex Intendente García Era Quinerista Raica Después Se Hizo Quinerista Votaron 107 Excepciones En 15 Minutos Con Dos o Tres Consejales De la Oposición Aparte No Vajaron András Que Fue Un Escándalo En eso Votaron Todo el Proyecto Al Río Se Dio A De Narváez Nosotros Fuimos Parte De esa Lucha Incluso Fuimos Reprimidos Yo Fui Encarcelado Por Lo Que En Ese Tiempo Era Un Movimiento Contra Las Megatorres Después Surgió El Movimiento Contra El Costero Cuando Empezaron Las Construcciones Se Desperdaron Todo Y Básicamente Fue Importante Para Vicente López Porque Era Una Movilización De Masas De Masas Por Más De 3.000 Personas Movilizadas Y El Componente Era Principalmente Juvenil Que Incluso Era El Más Afectado Era Que Está En El Río Y Que De La Especulación Inmobiliaria El Que Se Ve Imposibilitado En Tener Su Casa En Vicente López Se Ve Expulsado Por El Inmobiliario Porque Encarece Los Alquileres Encarece Las Tierras Entonces Este Gobernador Macri Ya Lleva Aprobada 200 300 Y Pico De Excepción Son Récords Excepciones Multimillonarias En el Consejo Deliberante Lo que Está Pasando Hace 15 Días Hace Dos Jueves Votaron Un paquete De 17 Excepciones De De Excepciones De Una Excepciones De Torre Cochera Río Espacios En El Río Y Hacer Que Estuve Presente Votaron Un paquete De 35 Excepciones Y Hay una Confusión Que Salió A la Vista En La Prensa Donde Los Consejeros De Frente Para La Victoria Y Del PJ Votaron Positivamente El Paquete En 15 Días De 50 Excepciones Que Incluye También El Relleno Por Detrás De Del Barrio El Seguo En Río El Barrio Chino Y Son Excepciones Que Son En General Grupos Inmobiliarios Que Manejan Contratistas Como Capo Guto Era Soraya Romera O Besuna Que También Trabajaban Con El Ex Intendente Enrique García Lo que Quiero Dejar En Claro Que Sin Ninguna Greta Votaron Todos Juntos Porque Salieron Como Que Habían Votado En Contra Y Votaron Todos Juntos O O Sea Acá Hay Un Bloque Un Pacto Para Negocios Inmobiliar Y Además De Que Encarece El Suelo Y El Habitat Y Expulsa A La Juventud Incapaz De Vivir Vicente López Además De Las Tazas Que Pagamos Que Son Carísimas Y Y Mar Servicio De Seguridad Otra vez Por Treinta Tipos Estaba Rodeada La Quinta Presidencial Mientras Mataban A Un Empresario A Diez Cuadras En el mismo Momento Estaban En la Quinta Había Quince Carros De Liderante Un Ejército Y Estaban Matando A Diez Cuadras A Una Persona Nosotros Queremos Desarrollar Esa Lucha Porque Como te Planteo No Solo Encarece Y hace Expulsivo Y hace Y es Especulación Pura Porque El Veinticinco El Treinta Por Ciento De Las Casas De Los Lugares Habitacionales De Vicente López Está Vacío Es Especulación Pura Y Llana Porque Además Es Inseparable La Especulación Privada Con El Lado De Narcotráfico De Armas De Contrabando Que Determina El Costo De Una Casa Es 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 Una Mafia Entonces No Queremos Mafiosos Como Tampoco Queremos Que Si Un Profesional Una Maestra En Un Tiempo Pudo Trabajar Mucho Y Comprase Una Casa Con Un Parque Atrás En Vicente López Poner Una Pileta Que Le Pongan Un Edificio De Treinta Pisos Al Lado Porque Esa 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 La Manera Actual A Prueban Una Excepción En Una Cuadra Una Casa La Compran Bien Pero Se Valorizan Toda La Cuadra Si 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 Bien Es una Realidad Que Que Nos Duele Que Suceda Que Nos Perjudica Y Bueno La Posibilidad La Alternativa La Voz Acá De Federico De Copet Del Partido Obrero Que Nos Está Planteando Su Visión Una Visión Vos Podés Compartirla O No Pero Esta Esa Esa Visión Y Acá Lo Escuchamos Vamos A ver Para Dejar Acá Un Mensaje Optimista No Optimista Así De Solamente De Palabra Si Vamos A ver Las Fotos Fotos De La Actuación De 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 La Acción Del Partido Obrero Si A ver Acá Vicente López Bien Estamos Viendo Justamente Así Que Podemos Hablar Mientras Tanto Federico Hay Jóvenes Hay Adultos En el Partido Obrero Tampoco Se Hace Un Censo Así De Ese Tipo No Hombres Mujeres Tenemos Agrupaciones Juveniles Porque Son Vitales Para Los Partidos Revolucionarios Los Partidos Muelen Si No Fíjate La UCR Pero Tenemos A Jubilados Clasistas Tenemos Una Agrupación Que Está Demandando Los Jubilados Los Están Matando Cobran 5.000 6.000 Pesos Estamos Peleando Por Un A 12.000 Pesos Mínimo De Emergencia A Los Jubilados Y Al ANSES Con Nuestros Reclamos Al PAMI Con Nuestros Reclamos Lo Que Te Quiere Decir Que No Se Puede Socialista Si No Se Optimista Soy Pesimista En El Régimen Capitalista En Estos Gobernantes Pero Tengo Mucho Optimismo Y El Optimismo Va a Semana Atlanta Donde 30.000 Personas Van A Colmar Todo Por Una Alternativa Independiente Y Queremos Ser Un Canal Para Que Se Presen Todos Los Trabajadores Para Que Luchen Por Sus Reivindicaciones Y Para Derrotar A Esta Banda De Delincuentes Estamos Hablando Por Ejemplo Del Quinerismo Y Son Cosas Buenas Que Son Malas Se Que Definir Quinerismo Vamos A Si Yo Hice Esto Hice Lo Otro Una Manga De Ladrón Bueno Es Un Tema Para Para Seguir O sea Creo Que Eso Es La Definición Más Concreta Después Que Se Hice El Plan Colonial Igualdad Bueno Está Bien Pero Se La Llevarán En Vale Bueno Es Federico De Copen Que Bueno Dirigente Del Partido Obrero Que Fue Candidato A Concejal Y Que El Año Que Viene Será Candidato Lo Contestamos Que Más Adelante Lo Decidira El Partido Cualquiera Que Este En El Lugar Te Va Decid Lo Más O Más 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 Socialista Te Agradecemos Mucho Federico Por Haber Estado Aquí Estuviste Cómodo Tranquilo Perfecto Perfecto Bueno Bien El Sisione Bueno Claro Así Que Estás Cómodo Perfecto Bueno Y Te Gracias Federico De Copete Estuvo Con Nosotros Aquí En Demos Radio Visual Y Seguramente Nos Acompañará En Muchísimas Jornadas Más Del Próximo 2017 Gracias Sigan Con La Programación De Demos Hasta Cualquier Momento Prometo Que Amaba Estar Sola No Olvidaré Llamarte A Cada Hora Y Cuenta Uno Dos Tres Y Ahí Yo Estaré Prometo 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 Tres